Hola. Hoy vamos a hablar de qué son y cómo bajar los triglicéridos. Los triglicéridos, son grasas de nuestro organismo y forman la mayor parte de grasa de origen vegetal y animal. Los triglicéridos en nuestro cuerpo son adquiridos por medio de nuestra alimentación, o producidos por nuestro propio hígado. Los triglicéridos tienen una función muy importante en nuestro organismo, son una reserva energética para los momentos de ayuno muy largos o una alimentación insuficiente. Cuando hay un exceso de triglicéridos en la sangre, le damos el nombre de hipertrigliceridemia. Los triglicéridos están presentes en varios alimentos comunes de nuestra dieta, pero la mayor parte suele ser producida por nuestro hígado. Cuando comemos carbohidratos en exceso, dulces, pastas, panes, etc., el hígado toma esos azúcares restantes y los transforma en triglicéridos, para que puedan ser almacenados en los tejidos adiposos, sirviendo así como reserva energética. ¿Pero qué pasa cuando tenemos altos los triglicéridos? Sea cual sea el origen, tener los triglicéridos muy altos tiene consecuencias y complicaciones en nuestra salud. Los principales riesgos son Obesidad Problemas hepáticos Infarto de miocardio Diabetes Ateroesclerosis Accidente cerebrovascular Isquemia Toda persona con más de 20 años debe medir sus niveles de colesterol y triglicéridos por lo menos una vez cada 5 años. En relación a los niveles sanguíneos de triglicéridos, los clasificamos así. Normal por debajo de 150 mg por decilitros. Moderado entre 150 y 199 mg por decilitros. Muy alto mayor o igual a 500 mg por decilitros. Si tienes los triglicéridos altos. Aquí te digo cómo preparar una rica bebida con solo dos frutas. Acompañada de una buena dieta. Si sigues todo al pie de la letra, te aseguro que mantendrás tus niveles por debajo de 150 mg por decilitros. Empecemos con el jugo para los triglicéridos. Ingredientes Para una persona. 2 manzanas. 1 mandarina. Preparación. Lavar las manzanas y la mandarina. Cortar las manzanas en pedazos y pelar la mandarina en gajos. Colocar los ingredientes en la licuadora con un poco de agua y licuar. Tomar un vaso diario en ayunas. Dieta. 1. Elimina los dulces de tu dieta. Los azúcares refinados y añadidos pueden generar el aumento de los triglicéridos, así que una de las formas más rápidas de bajarlos puede ser reducir la ingesta de azúcar. Esto se debe a que los azúcares suelen ser calorías innecesarias que el organismo convierte en triglicéridos, una forma de grasa, para su almacenamiento. Limita el consumo de azúcares añadidos a menos de 5 a 10 por ciento de tus calorías. En el caso de las mujeres, esto significa que los azúcares pueden llegar hasta 100 calorías al día. En el caso de los hombres, hasta 150 calorías al día. Evita por ejemplo, los postres dulces y los jugos concentrados de frutas. 2. Disminuye tu consumo de carbohidratos refinados. El arroz blanco y los productos de panadería hechos de harina blanca o sémola pueden subir los niveles de triglicéridos en algunas personas. Si el doctor sospecha que esto puede serte un problema, disminuir tu ingesta de carbohidratos refinados puede causar un impacto rápido en tus triglicéridos. En vez de consumir carbohidratos refinados, opta por los panes y las pastas hechos de granos integrales. Reduce tu consumo general de carbohidratos y come más proteínas. Las proteínas tienen un índice glucémico más bajo que los carbohidratos, lo cual significa que se absorben con más lentitud en el torrente sanguíneo. Esto a su vez es útil para bajar los niveles de azúcar en sangre y los niveles de lípidos en sangre, incluyendo los triglicéridos. Las grasas saludables también son una gran adición en la dieta ya que éstas ayudan a estabilizar el azúcar en la sangre y pueden a su vez ayudar a reducir los triglicéridos. 3. Elimina el alcohol. Este puede aumentar los triglicéridos, sobre todo en las personas que son más sensibles a él. Es absolutamente recomendable que elimines el alcohol de tu dieta mientras intentas bajar los triglicéridos. Una vez que los triglicéridos hayan bajado a un nivel aceptable, podrás reincorporar gradualmente el alcohol a tu dieta. Sin embargo, evita beber mucho o muy seguido, puesto que consumirlo en exceso podría volver a subir dichos niveles. 4. Consume más ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 se consideran grasas buenas, y consumirlos regularmente le permite al cuerpo reducir los niveles de triglicéridos. Consume dos porciones de pescado graso por semana. Si lo haces de forma constante, puedes notar un cambio en los niveles de triglicéridos. Algunos pescados grasos con un alto contenido en omega 3 son el salmón, la caballa, las sardinas, el atún y la trucha. También puedes encontrar omega 3 en la linaza molida, el aceite de linaza, la soya, las legumbres, las nueces y las verduras de hoja verde oscuro. Incorpora estos alimentos a tu dieta diaria. Un suplemento de omega 3 de buena calidad puede ser muy beneficioso ya que puede ayudar a alcanzar la cantidad recomendada de omega 3 u omega 6. 5. Consume alimentos de origen vegetal. En especial si las proteínas de tu dieta provienen de fuentes vegetales, en vez de provenir de las carnes rojas, puedes notar una reducción significativa de tus niveles de colesterol y triglicéridos. Los frijoles secos, las arvejas y las ollas son productos vegetales ricos en proteínas. También puedes comer pollo como un sustituto de la carne roja, ya que es una mejor alternativa para regular los niveles de triglicéridos. 6. Obtén suficiente fibra. La fibra ayuda a regular la forma en que el organismo absorbe y pasa los alimentos. Por lo tanto, los alimentos ricos en fibra pueden disminuir considerablemente los niveles de triglicéridos y de colesterol. La fibra se mezcla con agua en los intestinos para formar una matriz gelatinosa a la cual se adhieren las grasas. Esto disminuye el porcentaje de grasas, incluyendo los triglicéridos, que el cuerpo absorbe. Además, la fibra mantiene la salud del aparato digestivo de otras maneras. Para obtener más fibra en tu dieta, aumenta tu consumo de granos integrales. También debes ingerir más frijoles, frutas y verduras. La fibra también produce la sensación de saciedad, lo cual puede evitar que comas en exceso. Bebe más agua al momento de aumentar tu ingesta de fibra. De otro modo, podrías experimentar un malestar intestinal de moderado a severo. 7. Vigila tu consumo de grasas. Las grasas saturadas y las grasas trans pueden ser muy perjudiciales para la salud. Pero si consumes la menor cantidad posible, puede afectar de forma positiva los triglicéridos. Los alimentos envasados y la comida rápida son los mayores responsables de estas grasas malas. Los productos de origen animal y todo lo hecho con aceite vegetal hidrogenado también pueden representar un problema, además de la materia grasa, la manteca o la margarina. Opta por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Un poco de grasa es necesario para el organismo, pero las siguientes fuentes son más saludables y no causan mucho impacto en los triglicéridos, entre ellas, el aceite de oliva, el aceite de canola, el salvado de arroz, el aceite de nuez y el aceite de linaza. 8. Limita tu consumo de fructosa. La fructosa es el azúcar que se encuentra naturalmente en la mayoría de las frutas, la miel y algunas formas de azúcar de mesa. Limitar los niveles de fructosa a menos de 50 a 100 gramos, 1,8 a 3,5 onzas, al día te permitirá reducir más rápido los niveles de triglicéridos. Algunas frutas con el menor contenido de fructosa son albaricoques, frutas cítricas, melones, fresas, aguacates y tomates. Si vas a consumir frutas, estas son las mejores opciones. Algunas frutas más ricas en fructosa son mangos, plátanos, plátano macho, uvas, peras, sandía, piña y zarzamoras. Son frutas que debes evitar o al menos limitar en tu dieta. Bueno amigos esto es todo, si te gustó la información, da manita arriba y suscríbete.